Hola amigos antes de empezar el vídeo dejen les cuento una historia súper corta más o menos tengo como yo 11 años viviendo en jalisco y desde hace como 9 años aproximadamente he estado viniendo muy muy seguido a la ribera de chapala aquí ahorita estoy en un pueblo llamado jocotepec para los que no son de jalisco que me ven de otros lados del mundo y de méxico la ribera de chapala tiene muchísimos pueblos alrededor obviamente desde hace ocho años que he estado viniendo mucho a dar la vuelta por estos rumbos he visto cómo construyen una ciclovía alrededor de la carretera por toda la ribera de chapala y siempre voy manejando y siempre he dicho que chido estaría recorrer esa ciclovía saben que a mí las ciclovías voy a recorrer desde aquí desde jocotepec hasta chapala vamos a conocer todos los malecones y todo lo chido que me encuentre así que vamos no 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 si no conocen jocotepec les recomiendo mucho que vengan este malecón es uno de mis sobritos porque venden muchas cosas y también está como muy amigable para venir a con tu perro a patinar hay un skate park está muy chido para traer niños también para que se diviertan y aquí comienza la ciclovía oficialmente empieza casi casi en medio del pueblo lo cual está muy a gusto no 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 está señalizada y todo el pedo te da asustar un poco cansado porque hay mucha subida lo bueno es que luego hay bajada y ya te vas como sofreando a gusto pero miren estas bajadas suscríbete Y después de varios kilómetros, este es el primer descanso que tomo, ya lo necesitaba, no manches, aquí estamos ya en San Juan Cozalá, un pueblo, venimos de allá, este es otro pueblo que contiene su maleconcito, como verán, está chido, está muy tranquilo, aquí me gusta mucho venir a sentarme nada más y a tomarme algo, comerme algo, aquí no hay tanto que hacer, hay como un barecito ahí, vi como restaurante, hay aquí una canchita atrás y ahí hay unos juegos, o sea, está un poco más tranquilo, pero está muy como para meditar, como para ver un rato el agua, pero miren las montañas, no sé si se alcancen a ver allá atrás de mí, pero se ven chingoncísimas en todo el trayecto. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el malecón de Ajijic Se parece mucho al de San Juan Cosalá De hecho hasta ahorita estoy viendo Nada más que aquí si hay mucho movimiento Aquí si hay mucho que hacer, que comer Y mucha gente Y ahorita está vacío Pero siempre está bien bienísimo Listo, después de comer Y descansar un ratillo Ahora vamos a seguir a Chapala Ya ando al 100 otra vez Eso creo Chau Ahí es Chapala Ahí, mira Lo voy a agarrar Ahí Fifu, fifu Y ahora si llegamos al destino final Al malecón de Chiappala Se ve exactamente igual que el de San Juan Cosalá No se crean No, aquí si hay turismo Pero pasado de lanza Aquí si es muy cabrón turístico Entonces vamos a dar una vuelta Para grabar más o menos Y amonos Amigos, listo Llegamos a Chapala Ya recorrí un rato Grabé algunas cosillas nada más Este, ya ando muy cansado La verdad ya no aguanto Hacer más cosas Entonces voy a descansar un rato aquí Voy a comer una nieve Voy a dormirme un rato A ver si puedo descansar más Y vamonos de vuelta a Chapala Patinando Nada, no se crean En camión Pero bueno Espero les haya gustado el video Espero hayan disfrutado igual que yo Y si no conocen O si no son de aquí Y conocieron la herviera de Chapala Me gusta mucho Este, enseñarla Porque está muy chida Este Y Espero algún día vengan Patinen Y si no patinan Pues mínimo conozcan Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!